COSAS SON EQUESTRIAN GIRLS Sí, claro. Yo acostumbro jugar los más avanzados, pero lo que elija mi invitada, lo jugamos. Esto va a ser fácil. Hora de presionar botones. ¡Wiii! A jugar. El objetivo, de hecho, es muy simple. Hacer que tu ardilla suba al árbol. Suba al árbol. Así. Ah…sí. Dime, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué es lo que necesitas? ¡Viva! ¿Lo hice bien? Eso fue... ¡Increíble! ¿Lo podrías hacer otra vez? ¡Viva!